Thank you. Ah, no, mentira, nada de inglés, esto no es inglés. Muchas gracias. Qué descanso. Amo el inglés, pero... Ahora puedo hacer más yo. ¿Ok? Imagínense que necesitan escribir un poema, un verso, y necesitan que la palabra uno rime con alguna cosa. Juno. La diosa Juno, Tatiana. Good. Podría ser alguno que conozcan que se llame Bruno, ¿ok? Para Nancy es burro. Bruno, Julio, yeah. Yo tengo desayuno. A mí me parece que es como la que más se puede relacionar gente con esa palabra. Sería uno, desayuno. Dos. Yo decía siempre tos, pero hoy pusimos arroz. Yo las voy a poner las palabras, yo las voy a sugerir. ¿Para qué les dije que lo hicieron? Y simplemente para que... Ah, ok, codos. Muy bien, Julio, eso está bacana. Dos, codos. Entonces digo las que yo tengo. Uno, desayuno. Dos, arroz. Dos, arroz o tos. Tres, pez o tren. Cuatro, gato o gato. Cinco, circo o brinco. Seis, face. No encontré ninguna otra. Ah, bueno, alguien dijo Moisés. Pero yo dejé el face. El face del Facebook. Siete, cohete. Aunque ahí dijeron diente. Pero a mí me rima más con cohete. Aunque siete, diente. Sí tiene cierto parecido. Ocho, pinocho. Ah, billete. Claro, Julio, billete. Siete, billete. Ocho, pinocho o mocho o bizcocho. Nueve, nieve. Diez, pies. Uno, desayuno. Dos, arroz o tos. Escojan. Democráticamente. Arroz. Tres. Ok, tres, tren. Tres, pez. Cuatro, gato. No se negocia. Cinco, brinco o circo. Vamos a dejar brinco. Ok, cinco, brinco. Listo, cinco, brinco. Cinco, brinco. Porque rima más. Cinco, brinco. O sea, yo brinco, 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 brinco. Seis, el face. Ok. Seis, el face. Lili. Seis, el face. O sea, el Facebook. Porque mucha gente le dice el face. Agrégame por el face. Mira la foto del face. Te lo mandé por el face. Ese es el seis. Siete, cohete o billete. Esas son las que más me suenan. Mejor dicho, cohete, diente o billete. Cohete, diente o billete. Siete, billete. Pinocho. Ganó pinocho ya. Ocho, pinocho. Nueve, nieve. Y diez pies. Ojo, primera cosa. Entonces, para que podamos aprender esto rápido, bien, de forma efectiva. Primero, tengo que leer esto que acabamos de hacer. Recuerden, son las carpetas. Para los que son nuevos, simplemente imagínense que para poder guardar información en esta computadora, yo lo que necesito tener es primero las carpetas donde voy a guardar esa información. Eso que acabamos de hacer ya son las carpetas. Son diez puntos los que nos vamos a aprender, son diez destrezas las que vamos a estar manejando. Entonces, de una vez tengamos las claras, tengamos las memorizadas, para luego simplemente ir metiendo todos los días la información que vamos aprendiendo ahí, a eso que ya dejamos creado hoy con anticipación. Entonces, ahora, por favor, ¿tenes alguna pregunta, Nancy? O eso fue otra cosa. Dime, Nancy, dime. Es que yo estoy perdida si estamos en clase de inglés de nuevo. No, 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 no. Ya estoy perdida. Ya está la... No, no, no. Las diez destrezas, recuerda. Diez destrezas. Ah, ok. ¿Estás en esta? ¿Sí era en esta en qué ibas a estar? O sea, yo quiero estar en la de coach. Ah, bueno, listo, listo. En esa estás. Ah, bueno, gracias. Bienvenida. Gracias. Necesitamos una hoja donde guardemos la información. Yo sé que les dije que lo iban a guardar todo acá, pero igual no está mal tampoco que tomen apuntes. Entonces, en una hoja vamos a ir guardando la información. Vamos a escribirla a parte de esta carpeta. Y tengan otra al final del cuaderno o lo que sea, donde vamos a hacer los ejercicios de comprobar lo que estamos aprendiendo. Entonces, por ahora lo que tienen que comprobar es si recuerdan con qué rimaba, cuál era la palabra con la cual rimaban los números del uno al diez. Así que, por favor, vayan a esa hoja, escriban los números hacia abajo, uno, dos, tres, cuatro, digo, hacia abajo, uno, dos, tres, cuatro, y pongan la rima en frente. Ya, háganlo ya. Do it. Recuerda que un principio es la atención. Igual eso lo veremos más adelante, lo de, así, rapidísimo, lo de los principios del aprendizaje. El aprendizaje, pero, digamos que aquí no serían necesarios. ¿Por qué? Porque como todos los días vamos a estar metiendo información, ustedes se van a acostumbrar a que meter información en esas carpetas va a ser algo tan natural, tan fácil, que la teoría sobra. ¿Ok? Aquí no vamos a necesitar teoría, simplemente vamos a ir aprendiendo metiendo información. Entonces, ahí no hay necesidad prácticamente ninguna explicación. Entonces, uno, cuando escribía, uno, debía empezar, uno, ta, y tenía que llegarme de pronto el desayuno. Si no me llegó la imagen de desayuno, entonces digo, ok, el número uno, o el número uno que yo hago en el día, o lo primero, tiene que ser el desayuno, por ejemplo. Ya. El número dos, arroz o tos, cualquiera, la que más le guste. Por hoy voy a comer simplemente arroz, para todos. El tres, tren, cuatro, gato, cinco, circo, no, brinco, cinco, brinco, tres pez, tres pez, así, tres pez, cuatro, gato, cinco, brinco, seis, feis, siete, billete, ocho, pinocho, nueve, nieve y diez, los pies. Ojo, esto es muy fácil, lo que acabamos de hacer es facilísimo, pero si eso no está aprendido, entonces no tenemos cómo meter la información, ok. Así que, pilas con eso. Igual, empecemos a guardarla de una vez. Como son diez destrezas las que nos vamos a aprender, la primera de esas destrezas es aprender, aprender. Debo empezar por ahí. Antes de aprender cualquier cosa, primero debo aprender, aprenderla. Entonces, de una vez vamos a guardar esa destreza con el número uno, con el desayuno. Imagínense que ustedes están desayunando y mientras están desayunando, están viendo flashcards, las fichas que utilizamos para aprendizaje. Están leyendo un libro y tratando de memorizarlo. Están, de pronto, repitiendo alguna cosa para el que le gusta repetir por medio, digo, aprender por medio de repetición. Entonces, alguien me pregunta a la hora del desayuno, ¿Usted qué está haciendo? Y yo digo, aprendiendo a aprender, ok. Ese es la número uno. Aprender a aprender. Mientras estoy desayunando, es eso. O sea, sobre todo, más que escribir, imagínense la situación. Donde dice, ok, la técnica, perdón, la destreza más importante que un ser humano puede tener, o debe tener, debería ser el de aprender a aprender. ¿Por qué? Porque si usted es muy bueno aprendiendo, luego simplemente decide, a ver, para lograr. Porque es que todas las metas que nosotros tenemos, los sueños, de pronto la cantidad de dinero que queremos ganar, prácticamente todo se relaciona con aprender algo, con saber hacer algo. Entonces, simplemente uno decide para lograr esa meta, ¿Qué necesito aprender? Y me pongo a aprenderlo. Eso es todo. Pero, es importante que tenga primero esta herramienta. Entonces, número uno, antes que cualquier otra destreza, antes que cualquier otra habilidad, es aprender a aprender. ¿Y cómo vamos a aprender a aprender? Pues simplemente metiendo la información de todos estos temas. Y aquí lo estamos haciendo, precisamente hoy, en esta primera clase. Entonces, estoy desayunando, y mientras desayuno, estoy mirando fichas. ¿Qué más le puedo meter para que me indique que es aprender a aprender, mientras estoy desayunando? Viendo un video, muy bien, Ucrania. Viendo un video de la National Geographic, por ejemplo. Un video, un video de un tutorial. Muy bien, un video de un tutorial. Estoy viendo un tutorial de cómo hacer tal y tal cosa. Cualquier tutorial puede ser el tutorial de inglés mío. Póngame ahí. Estoy aprendiendo a hacer el desayuno. Muy bien. Para aprender a comer bien. Bien, excelente. Eh, muy bien. Mientras estás desayunando, tienes un profesor enfrente. Ojalá sea yo. No me traicionen. Bueno. Número dos. Dijimos que era qué. Primero, tengo que tener lista la carpeta donde voy a guardar la información. El arroz. El arroz. ¿Ok? Y la segunda destreza que toda persona debe manejar, debe tener clarísima, es cómo planificar y conseguir metas. ¿Ok? Entonces, yo se los dije a ustedes, para los que tomaron el inglés, yo les dije ese primer día que, o sea, chévere para el que cree en la ley de la atracción, para el que cree en la ley de la correspondencia, la ley de la, no, la ley de la atención. Bueno, lo que sea. Lo que sea. Todo eso realmente, el karma, muy bien, Julio. Eso, eso, el karma. Prácticamente todo eso realmente coge sentido respecto a una meta. Pero cuando usted tiene una meta, ¿qué es lo que atrae? Pues, obviamente, una meta. Lo de la disciplina, ¿a qué lo lleva? O sea, ¿para qué necesita tener disciplina? Pues, para lograr una meta. Todo, todo es metas. Todo. Y realmente, o sea, a uno le enseñan en el colegio una cantidad de cosas, como siempre, ya les he dicho, que realmente no le sirven a uno de mucho y las que verdaderamente son importantes, se las pasan por alto. Y esta es una habilidad absoluta. Bueno, las 10 que les voy a, de las que vamos a estar hablando durante este mes, todas son relevantes, todas son significativas, todas son importantes. Pero, pues, esta de la meta, o sea, recuerden, simplemente, si ustedes no se quieren complicar la vida de saber si son inteligentes, o si una persona es inteligente o no lo es, simplemente recurra a saber qué metas tiene. Si la persona, usted le hace una pregunta, ¿cuáles son tus metas? Y definitivamente no tiene metas, yo creo que cualquiera de ustedes está de acuerdo conmigo, en que no es una persona muy inteligente si no tiene metas. Ahora, ya le dice las metas, y si usted se da cuenta que no actúa consecuentemente a las metas, pues tampoco es una persona muy inteligente. Por eso esa es la número 2. Entonces, imagínense que ustedes echan un bulto de arroz en el hombro, y empiezan a, es una competencia de bultos de arroz, es una competencia, y empieza a correr por el bulto de arroz, porque es una competencia de eso, de puras personas echándose bulto de arroz. O sea, todos tienen que llegar a la meta, pero con el bulto de arroz. Eso es simplemente para acordarme que esa es la segunda habilidad. Luego, todo lo que vamos a ir haciendo todos los días, lo vamos a ir complementando con esas historias. Me imagino contando el arroz para no comer mucho, porque mi meta es tener un cuerpo definido. Muy bien, muy bien. Mi meta, exacto, porque el arroz engorda. Aunque algunos dirían que el arroz no engorda, que el que engorda es la persona que se lo come, pero bueno, en fin. Número 3. ¿Cuál es el número 3? La habilidad, digo, la habilidad número 3, no. No, la carpeta, muy bien. La carpeta número 3 es el PES, ¿ok? Y muy chévere tener metas claras, muy chévere ser bueno para aprender, ¿sabes? Eso está muy bien, pero aparte de eso, tengo que pensar de forma efectiva. O sea, aprender a pensar de forma inteligente, aprender a pensar de forma efectiva e, o efectiva y eficiente, es una técnica que se puede aprender. No crean que es que, ah, simplemente esa persona nació inteligente y ya. Se puede, hay técnicas para aprender a pensar bien. Entonces, es una habilidad bastante importante que me puede sacar de muchos problemas. Entonces, me imagino simplemente un pez en la pecera y empieza a decir, ¿cómo hago para salirme de esta pecera? Y no sé, lo que ustedes puedan relacionar con pensamiento, puede ser la imagen de así. Entonces, el pez de una vez tiene la mano, obviamente póngale una mano al pez y que él está de pronto así y se la pone acá. Y eso les da la imagen de que el pez está pensando de forma efectiva. Entonces, simplemente el pez empieza así. Como, ¿cómo hago para salirme de esta pecera? ¿Cómo puedo escaparme? Y él de una vez dice, ok, hay siete principios para pensar de forma efectiva. Y empieza el pez a abordarlo uno por uno, ok. Recuerden que son siete. Son los que ustedes van a aprender acá. Exacto, Nemo, Ucrania. Ajá, con Hananimo. Es Nimo el que está, para los que se vieron la película, es Nimo el que está en la pecera y está diciendo, tengo que salir de aquí, tengo que salir, tengo que escaparme. Y empieza a pensar de una forma que los demás peces no piensan, no han logrado pensar ustedes, son ese pez. Ustedes van a pensar diferente a cómo piensan los demás. Ok, un pez inteligente y en las burbujas salen sus pensamientos. Esa me gusta. Las burbujas salen los pensamientos. Sí, que esa es la representación de los pensamientos, las burbujitas. Excelente. Bien, bien, buena esa, Ana. Cuatro, el gato. Y la cuarta habilidad, y yo sé que muchos están teniendo problemas ahorita con eso, y es el manejo del tiempo. O sea, si ustedes no lo crean, o sea, ustedes dicen, no, pero es que yo ya sé que es lo que tengo que hacer todo el día, yo ya tengo estipuladas mis tareas. Eso va mucho más allá. Eso tiene su cuento, eso tiene su técnica, tiene su teoría, tiene su ciencia también. Manejar el tiempo. Entonces, imagínense un gato con un reloj en la mano. Tiene un gato, un reloj en la mano, y todo el tiempo está mirando el reloj porque se está ajustando a eso. Tranquilos que esto no se va a tratar cuando les diga eso. No, es que mire, ponga esta actividad primero y luego ponga esta. O sea, realmente esto va a tener técnica. No es que simplemente yo les voy a decir, pues si quiere hacer más cosas en más tiempo, pues orgánícese, que hay mucha gente que les responde de pronto a eso. Organice su tiempo. Eso tiene su ciencia. Por lo regular, cada una de estas cosas, cada una de estas destrezas, le vamos a dedicar más o menos dos días, porque tenemos 30. Entonces, el gato, mirando el reloj, me dice, manejo del tiempo. Cinco, brinco. Muchas cosas, podría ser el 97, el 99, o el 100%, no mentira, el 100% no, pero sí pongámosle el 95 como mínimo. El 95, bueno, yo digo eso, ¿vale? Ustedes si les gusta mejor, no. Tampoco exagere, por ahí un 80 o un 70, pero yo les digo que un 95, un 95 de las cosas que nos ocurren, obedecen a nuestra programación. Ya saben, lo que han leído de pronto en Padre Rico, Padre Pobre, en Los Secretos de la Mente Millonaria, en libros de pronto de Walter Rizzo, que tratan acerca de emociones, o de Wayne Dyer, por ejemplo. Simplemente nos programamos, y nos programamos como mártir, pues las cosas nos van a seguir saliendo así, si nos programamos de pobres, de sufridos, de hipocondriacos, de enfermos, eso es lo que nos va a resultar. Entonces, con la programación neurolingüística, lo que vamos a aprender es precisamente es a eso, a programarnos. Y tengo como imagen, como palabra representativa de esa habilidad número 5, la palabra brinco. Empiecen a ayudarme de aquí en adelante, del 5 al 10. ¿Qué se les ocurre? Porque, bueno, no, empiecen a ayudarme, no, están colocando bastante, eso está muy bien. ¿Qué se les ocurre para asociar brinco con programarme? Para eso me sirve la programación neurolingüística. Hay técnicas, hay tacto, dar saltos, con cada brinco entra una programación. Muy bien, Ucrania. Entonces, me programo para ser exitoso, con un brinco. Me programo para, lo que ustedes quieran, ¿no? Si les interesa el dinero, entonces me programo para hacer mucho dinero. Me programo para tener una buena salud. ¿Ok? Estoy programada para brincar 30 veces al día, pero con Santiago me programaré para brincar 10 veces, cada vez es una habilidad. Muy bien. ¡Excelente! You are flying! Brinco encima de un calendario. Muy bien, muy bien, Ana. Muy bien, Sandra. Ok. Brinco encima de un calendario que me indica que tengo que programarme. Muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. Ojo, esta programación es programación neurolingüística. No es de planear, ¿no? No es programación de que me programo las actividades de la semana, pero igual el ejemplo está bien, para recordarlo. Veo en la TV mi programa favorito y brinco. Muy bien, muy bien. Esa me gusta, Jorge. Bien. Estoy viendo el programa favorito en la televisión. Estoy viendo mi programa que son los Simpsons. Estoy viendo los Simpsons y brinco. Y claro, cuando me voy a brincando y estoy viendo los Simpsons, me acuerdo que se trata de programación. Tenemos que aprender a programarnos. Esa es clave. Absolutamente clave. Dependiendo de eso, me van a empezar a pasar cosas. ¿Quién cree en eso? Dígame la verdad. Dígame. Yo o diga yo no. ¿Quién cree que gran parte de las cosas que me ocurren es por la programación que yo mismo me he hecho? Ana Isabel. Cree que sí. Jorge también. Ucrania también. Muy bien. Muy bien. ¿Con qué Olga Montano me crea? Mentiras. Muy bien. A fin, de todas las importantes por tomar el pelo. Bien, bien. Ok. Ahora, ¿quién cree que no? ¿Quién cree que simplemente todo lo que me pasa es porque ya está escrito en alguna parte? No hay problema. La persona que crea eso, no problem. La que diga que ya está escrito. No, pero espere, 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 espere. Párenme ahí. Ahora volviando a la pregunta. ¿Quién cree que todo lo que me pasa es porque ya está escrito? Ok, Luisiana Gómez, ¿tú crees que ya todo está escrito? Entonces, ¿qué haces aquí? No me entiendas. No me entiendas, Luisiana, de verdad. Me importa, me importa tu opinión. Luisiana, 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 ¿por qué crees que todo ya está escrito? Dime, ¿qué te hace pensar eso? Era tomando el pelo. Porque creo que todos están aquí por algo. O sea, Luisiana, tú ya no tienes nada que hacer al respecto. A ti te toca ya simplemente seguir el libreto que te dieron y ya. O sea, todos ya tenemos un libreto, porque todo ya está escrito. Entonces, tú tienes que representar ese papel y listo. O sea, que todo pasa por algo y que todo tiene que pasar como tiene que pasar. No sé, es lo que pienso. Ok. ¿Y cómo logras ese algo? Bueno, eso de que todo pasa por algo, Luisiana, pues te digo sí, es obvio, absolutamente obvio. Y la respuesta es 100% sí. La única forma de que algo pase es por algo. ¿Cierto? ¿Sí están de acuerdo? No. De que las cosas pasan por algo. O sea, las cosas no pasan por nada. Las cosas no pueden pasar por nada. Las cosas tienen que pasar por algo. ¿Por qué se estrella un camión? Por algo. Porque a uno le falló los frenos, el otro no lo vio. En fin. Tienen que las cosas pasar por algo. Ajá. Es causa y efecto. Y uno puede cambiar las causas. Yes, Tatiana. Thank you. Thank you very much. Y que todo tiene que pasar como tiene que pasar, o como uno quiera que pase. También. Entonces, número 6. Claro, hay que ser concretos. Es exactamente. Face. Número 6. El Face. Pero esperen. Vamos a hacer un recuentico del 1 al 5 primero. Miremos, miremos que los tengamos. Ojo. Por favor. Escríbanlo en el papel. No lo escriban acá. La pregunta, no la escriban ahí en el chat. Escríbanlo en el papel. ¿Ok? Entonces, tenemos, simplemente escriban la respuesta. Uno, desayuno. ¿Qué les trae eso? ¿Cuál es la habilidad que tenemos que aprender en el desayuno? Muy bien, Ana. Leo tus labios. ¿Qué es eso? Escríbanlo, escríbanlo, por favor. Uno, ¿qué era el 1? El 2, ¿qué es el arroz? ¿Qué pasaba con el arroz? El 3, ¿qué era el pez? ¿Qué era el pez? ¿Qué hacía el pez? ¿Quién era el pez? Créanme, estas habilidades son mejores que las que les da uno en el colegio y la universidad. Really. Y por mucho menos precio. Ok, el 4, que es el gato. ¿Qué veían? El 5, que es un brinco. Recuerden, veo el desayuno y empiezo a hacer alguna cosa, ¿no? Lo de viendo un tutorial, mientras estoy desayunando, veo un tutorial, una clase, que me enseña a aprender, quiero aprender algo. Número 2, el arroz, voy corriendo con el bulto hacia la meta. En la vida, todos son metas. Si yo quiero que los, que, la suerte, mejor dicho, empiece a manifestarse en mí la buena suerte, una forma fácil es teniendo metas y sabiendo y aprendiendo a conseguirlas. El 3, que es el pez, el pez que echa burbujitas y cada burbujita esa le da los pensamientos, pensamiento efectivo. El 4, el gato, mirándose el reloj y diciendo que tiene que pegarse a su horario, o bueno, o manejar muy bien su tiempo. Y el 5, brinco en frente del televisor, como dijo por ahí alguno, viendo su programa favorito, yo digo que es los Simpsons, y mientras veo los Simpsons, sé que tengo que programarme. Y que aunque me programo, con la programación neurolingüística, el 5, la habilidad número 5 es las técnicas más importantes de la PNL, que vamos a aprender en esos dos días. La clave está es en falta de atención, pero entre más me meta en la historia, más atención obviamente se está creando. Entonces es meterme más en la historia, más hacerla más intensa. Eso es todo lo que le tienes que ir agregando, Nancy. Pero tranquilos, eso lo vamos a aprender obligado. Entonces el 6, que era el Face, ustedes empiezan a meter en el Face de todo el mundo, y todo el mundo ahora está poniendo, ojo, están viendo el Face, no escuchen tanto mis palabras, sino vean la historia que yo estoy diciendo. Cada vez que se meten en el Face, de todas las personas, de todos sus contactos, ven diferentes caras, unas caras tristes, otras alegres, otras de miedo, otras de rabia, y es el manejo de las emociones. Ese es el 6, las emociones. Simplemente piensen cuántos, en cuántos problemas no nos hemos metido, por no manejar las emociones. O sea, ¿cuánta gente no hay presa? Pues, por simplemente no saber manejar las emociones, pagando o muerta, o muerta. Simplemente. Bueno, igual se iban a morir, pero se murieron antes de tiempo, por no manejar las emociones. Obviamente el manejar las emociones no los va a ser inmortal. Siento desilusionarlos. El Face, vean todas las caritas. Estado, triste, ah, mi estado, alegre, mi estado, compungido, cabizbajo, no sé, todo eso, para que me recuerde las emociones. El 7, me distraje, ok, el 7. Billete. Y aquí entra el de cómo influir en los demás. Algunas personas le llaman cómo manipular, pueden llamarle también cómo persuadir, ustedes verán la forma que le quieran decir, pero prácticamente muchas de las cosas que nosotros queremos lograr son por medio de la demás gente. Entonces, muchas cosas que nosotros queremos, la casa de los sueños, el auto de los sueños, el viaje de sus sueños, la persona de sus sueños, obvio, esta es por medio de otra persona, o por medio de otras personas. Entonces, si nosotros queremos lograr más cosas, obtener más cosas, cumplir más sueños, más metas, de verdad que necesitamos tener esa habilidad de lograr influir en los demás. ¿Cómo es eso? Pues prácticamente lograr que los demás hagan lo que uno quiere. Ahora, paro ahí un momentico. ¿Alguno tiene algún problema con eso? Dígame, yo por eso y por esto otro. ¿Alguno tiene un problema con eso? Con el de lograr que las demás personas hagan lo que ustedes quieren. Porque es que yo no quiero que les queden dudas de pronto de algún comentario que yo haga. Ok, Samsung Galaxy también, pero dígame por qué tienen problemas de lograr que los demás hagan. Yo particularmente no tengo ningún problema con eso. Yo no. Yo digo, yo no tengo problema. Cuando las personas digo, ay maldita sea usted, ¿por qué hizo lo que yo quería? No, a mí eso no me pasa. Realmente yo no tengo problema con eso, pero yo quiero saber por qué ustedes sí lo tienen. Ana Isabel, listo, habla, por favor. Porque ellos no quisieron, ya vi. Yo no es que no tengo ningún problema porque la gente haga lo que yo diga. El tema es que como uno que es el que quiere que las demás personas hagan lo que uno dice, ser conscientes en que no vas a perjudicar a la otra persona. Exacto, muy bien, muy bien, perfecto. Eso es lo que yo quería que dijera. Exactamente. Este de lograr que la otra persona, excelente Ana, de lograr que la otra persona haga lo que yo quiero es sabiendo que a ella no le perjudica, ¿ok? Es que muchas veces las otras personas uno sabe que lo que yo, por ejemplo, por ejemplo, yo sé que a ustedes en absoluto, todos sin excepción, les conviene ser vegetarianos. Y a mí me gustaría lograr obviamente eso en ustedes, ¿ok? Pero ustedes no quieren ser vegetarianos. Ustedes están adictos a los cadáveres de animales. Entonces ustedes optan simplemente por no hacerlo, pero yo sé que les conviene. Pero a mí sí me serviría muchísimo, al planeta le serviría, a los animales le serviría que ustedes empezaran a comer plantas y verduras. ¿Ven? A eso me refiero con el de influir en los demás. O sea, esa es una cosa que a mí me serviría muchísimo. De hecho, ese es mi sueño más grande. Los demás son simplemente como adornos o pendejadas. Pero a mí realmente la única cosa que me importaría es que la gente quisiera los animales como los quiero yo. Tal cual. Que lo respetara como yo lo respeto. Entonces, a eso me refiero con eso. Ahora, Sabelia, estás, o sea, digamos que eso que tú dijiste que tú de pronto no estás de acuerdo, ¿ya te quedó claro eso? ¿Y a Samsung Galaxy con eso que acabo de decir Ana y lo que acabé de complementar yo, ¿les quedó claro? Sí, listo, ok, muy bien. De eso se trata, de influir en los demás. Como por ejemplo, muchas veces un vendedor sabe que el vestido te queda bien, que se te ve bonito y tú estás así como dudosa. Claro, hay algunos que lo manipulan y saben que el vestido es horrible. Igual que esas técnicas se las voy a dar, ustedes verán si las utilizan. Pero el vestido es horrible y sin embargo tú lo terminas comprando, comprando, comprando. Igual les voy a decir, un ejemplo de una vez me adelanto con ese. ¿Cómo logran, por ejemplo, Sabelia, que compres un vestido que tú no quieres comprar? Llegas tú al almacén y eso lo vamos a ver obviamente ese día, lo vamos a profundizar cuando lleguemos al de influir en los demás. Llegas tú a un almacén y te muestra la empleada, ve que tú estás mirando un vestido de pronto, no muy bonito, un vestido común y corriente. Y tú te lo pones, entras al probador y cuando sales, efectivamente, ella se da cuenta que el vestido no se te ve bien. Ella lo sabe absolutamente, pero ella quiere ganarse la comisión. Más o menos esto es lo que hace. Llega y te dice cómo se le ve bonito ese vestido y de pronto de la nada llega otra vendedora y te dice tan chévere que se le ve ese color del vestido con el color de pelo y con los ojos y llega otra. ¿Cómo le combina ese vestido, no sé, con los zapatos o el color de la piel? Fueron tres personas. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿A quién le ha pasado? Que han llegado de pronto tres vendedores y han dicho cómo se le ve bonito el vestido cuando usted no estaba convencida o convencido. ¿Sí les ha pasado? ¿Y por qué usted lo termina comprando? Por una de las características, uno de los principios precisamente de influir o de persuadir, que es el consenso. Cuando hay varias personas que lo aprueban, inmediatamente mi cerebro empieza a decir pues si los demás dicen que está bien, ¿yo por qué no? Y así nos meten muchas cosas. 200 mil colombianos ya lo han probado, 100 mil latinos ya han dado su sí, no sé qué. ¿Ven? Entonces usted dice pero yo no me puedo quedar por fuera, yo también. ¿Ven? Ese, 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 ese punto. Entonces es una forma baja de utilizar ese principio, ¿ok? Porque de pronto a ella no le convenía, pero la señorita se quería ganar su comisión, ¿ok? Sí, eso tiene que ver con otra. Es muy fácil, realmente eso es muy fácil, eso es muy fácil. Pero ustedes como son todos buenos, nobles y lindos, ustedes no la van a utilizar para fines maquiavélicos. No, 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 no. Bueno, listo. Igual yo voy a hacer los otros ejemplos, obviamente, los positivos. Les voy a mostrar en cuáles son los que ustedes no deben caer. Ya les dije uno, tengan cuidado con ese. De hecho, hay otro, de una vez también me adelanto, que es la escasez. Llegan ustedes a la tienda. Silvia, sí, cuéntame. Y la honestidad, sí, ahí ya te dije, ahí no hay honestidad, Silvia. Ahí no hay honestidad. O bueno, estás diciendo mentiras, por eso digo. Ella sabe, yo lo aclaré, ¿no? Creo que yo la aclaré. Yo dije, la empleada se dio cuenta que se le veía mal, pero sin embargo lo hizo. Otro que hacen también, y también se van a relacionar con este, es que llegan al almacén y están ustedes, cogen un par de zapatos y miran el par de zapatos y llegan y dicen, o sea, están así como dudosas y se le acerca la vendedora. ¿Le gustan esos zapatos? Y usted no está muy segura. Digo, usted no está muy segura porque es que no sé, creo que a nosotros como que no nos meten tanto esa vaina de esa, no, pues sí no la meten igual, pero quiero poner el ejemplo con los zapatos. Es como que yo particularmente no caigo. No, mentira, si los hombres se van a identificar con eso también. Sí, van a ver que sí. Entonces, están viendo los zapatos hombre o mujer, cualquiera de los dos. Está así con el par de zapatos y se acerca la vendedora o el vendedor y le dice, ¿le gustan esos zapatos? Y usted dice, no sé, no sé, como que no estoy muy convencido. Y dicen, ni siquiera le importó si usted dijo sí o no, le gustaban los zapatos. Simplemente se le va de uno y le dice, ¿qué número es usted? ¿Cuánto calza? Y usted dice, 38. Creo que en 38 ya se están acabando. ¿Qué color le parece? ¿Cuál es su color? ¿En qué color lo estaba buscando? Sin compromiso, tranquila. Negro. Negro, creo que apenas queda un par. ¿No les hubiera conocido de pronto esas frasecitas? Como que el número de pronto ya no estaba y el color tampoco. inmediatamente, ¿qué pasó con esa vaina que ya no le interesaba? ¡Pum! Cambió. ¿Cómo así que no hay 40? Que no hay 38. ¿Cómo así que no lo tienen negro? ¿Por qué? ¿Qué me dice? ¿Qué manipulación están utilizando ahí? Tell me, guys. Estoy adelantando al día número 6. Eso se llama escasez. Les decía, busquemos algo más. Mis compañeros se reían, pero luego regresaban. Sí, claro, exacto, esa es una buena forma. Sí, total. Es una buena forma. Esa es otra. Es que vamos a aprender varias. Vamos a aprender las malas para que ustedes no caigan y las buenas para que ustedes las utilicen. Muy bien, muy bien. Pero en ese cae uno, uno de una vez se le queda, o cuando ustedes van a arrendar o a comprar cualquier cosa y dicen, bueno, es que ya estuve hablando con alguien. Imagínense para arrendar una casa. Lo que pasa es que unas personas ya me trajeron papeles. Entonces, yo creo que ellos se van a quedar con la casa. No, no, no. No, espere que yo se los traigo más rápido. Dígame cuánto tengo que abonarle o algo. Yo la abono una vez y esa gente ni siquiera existía. Esas personas no existían. Es el principio de escasez. Con eso la gente manipula. Ajá. Como por exclusividad. O sea, uno como que cae por estar entre la gente menos común, por así decirlo. También, también, también ese funciona. O sea, por eso, por ejemplo, no, mentira, ese no lo voy a dar. Lo siento, pero no. Tengo que continuar. Entonces, el número siete, el billete, ¿qué puedo hacer? Simplemente que cuando yo, porque todo se trata es de lograr que la demás gente a la larga piense como uno. ¿Ok? Más o menos se trata, todo se resume a eso. Entonces, ajá, yo le doy el billete, yo quiero que los demás piensen como yo, yo quiero influir a los demás, ¿qué les doy? Billetes. Y cuando les empiezo a dar billetes, empiezan a pensar como yo. Y así recuerdo ese séptimo principio. ¿Cómo influir a los demás? ¿Cómo logra usted que los demás hagan lo que usted quiere? ¿Pagándoles o no? Entonces, ahí apenas queda de papayita. Juan Carlos o Julio fue el que nos dio el billete. Ajá, para que no, para que haga lo que yo quiero, que es que no me saque. Ese, el billete estuvo perfecto ahí. Igual el cohete también hubiera podido haberlo utilizado, pero el del billete está mejor. Lograr influir en los demás para que se suban al cohete, por ejemplo, porque les da miedo, pero yo logro que se suban al cohete. El ocho. Sí, el billete es el mejor motivador, es la verdad Silvia. Es el mejor. ¿Cómo es? Por la plata baila el mono. La plata habla, dicen los gringos. Nosotros decimos en español por la plata baila el mono y los gringos dicen la plata habla. Money talks. Pinocho. Ok. Y, y, y este, o sea, la mayoría de religiones y filosofías se resumen a una cosa. La mayoría. Conócete a ti mismo. Y creemos que nos conocemos. O sea, y cuando, y cuando estamos hablando decimos frases como, pues que yo me conozco, yo me conozco muy bien y yo sé que no soy capaz de eso y no sé qué era y realmente no nos conocemos mucho que digamos. Entonces, hay ejercicios, hay técnicas para uno realmente conocerse. Créanme, parece como una habilidad no muy importante, pero es muy relevante. Muy, 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 muy. Entonces, simplemente Pinocho no sabe si es un niño o es un muñeco de madera. Pues, ¿yo qué soy? ¿Un títere o un niño? Y se lo empieza a preguntar y empieza a filosofar con eso. Es cuando yo vea a Pinocho y lo vea de pronto preguntándole a Gepetto, Gepetto, papá, papá, ¿yo qué soy? ¿Un muñeco de madera o un niño? Y él no sé, le dice, tranquilo que vas a aprender a conocerte a ti mismo durante toda la película. No sé cómo haría para Pinocho mentiroso, Silvia, y relacionarlo con la historia, pero porque la cuestión es que Pinocho mentiroso si no me conozco. No sé, pero yo diría eso, simplemente preguntándole a Gepetto, ¿quién soy? Y le dice, pues un niño, no sea mentiroso que yo soy un muñeco, un muñeco, sí, un títere, un muñeco de madera. Ok. Este, me miento a mí mismo, sí, bien, bien, Pinocho y me miento a mí mismo porque no me conozco, de verdad. El nueve, la nieve, y pues yo no sé, yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que se les han perdido oportunidades por no tener seguridad de hablar frente a otros. Y de pronto quisieran tener esa habilidad y de pronto quisieran subir videos en YouTube, no sé, pero les da miedo, les da pánico escénico, no sé, cualquier cosa. Y de pronto se ven como coaches, se ven como oradores, como lo que sea, pero como no tienen esa habilidad, pues simplemente no lo han hecho y de pronto se han perdido de muchas cosas. Y realmente, la habilidad de poder pararse en un escenario, hablarle a gente o convencer o bueno, lo que sea, rinde buenos frutos. De verdad que sí, es muy buena y me sirve. O sea, yo sí definitivamente prefiero tener la habilidad de poder hablarle a los demás que tener la habilidad de quedarme callado o ser muy tímido, pues. Quedarme callado cuando me toque quedarme callado, cuando sea conveniente, pero de que pueda decir lo que tengo que decir en el momento indicado y sin miedo y sin miedo y sin pena y con seguridad, con confianza, de veras que es una habilidad que vale la pena. Entonces, simplemente imagínense, imagínense que están, pueden imaginarse que están en la nieve ustedes como oradores o simplemente ven un muñeco de nieve hablándole a un montón de muñecos de nieve y gracias a que ese muñeco de nieve es un muy buen orador, convence a todos los demás muñecos de nieve. ¿Ok? Y logra muchas cosas de los muñecos de nieve. Entonces, hablar en público. Un muñeco de nieve que se para enfrente, ustedes son ese muñeco de nieve o ustedes se paran en la nieve a hablarle a un montón de gente, como quieran. ¿Ok? Y la número 10. La número 10. Los pies. Para ustedes, ¿qué ventajas tiene ser un gran líder? Ser un buen líder. ¿Qué ventajas le ven? ¿Qué no te mandan? Esa es una tremenda ventaja, Liliana. Una super ventajota que no te digan los demás qué hacer. Ganas más dinero. Muy bien, Julio. Ya. Tienes más control. Tener control. Exacto. Crecer en grupo rápido. Crecer rápidamente. Todo eso es verdad. Muy bien. Se logran objetivos. Obviamente. Vuelvo a lo mismo. A lo de influir en los demás. Eso que yo quiero, hay alguien que lo tiene. O hay varios que lo tienen y me pueden ayudar a conseguirlo. ¿Ok? Es por medio de las personas. Entonces, aprender a liderar. Definitivamente que es una habilidad que todos debemos tener. Entonces, en este momento ustedes tienen claro todo el programa, todo lo que vamos a estar haciendo durante estos 30 días. Simplemente con mirar uno, desayuno, dos, arroz, tres, pez, cuatro, gato, cinco, brinco, y ya. Entonces, simplemente, empecemos. Devolvámonos desde el 10. Ah, no, 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 mentira, mentira, mentira. Sí, sí, claro, Ucrania. Muy bien, muy bien. Ustedes le dicen a la demás gente, mírenme mis pies, mírenme bien los pies, mírenmelos. Y todos se los empiezan a mirar. Llámenme mis pies y los demás les dicen, sí, ahora síganme. Esa es la que se me ocurre. Sigan mis pasos, sigan mis pies, muy bien, eso es. Y todos se van detrás de ustedes. Sí, líder, enséñanos, ilústranos, danos más. Vamos a donde tú nos digas. Yo los salvaré, muy bien. Sigan mis pies y yo los salvaré. Muy bien, Juan Carlos, esa me gusta también. Bien, cool, cool. Y ya, ahí están las 10 habilidades que vamos a estar tratando. Cada una de esas habilidades tiene técnica, todas tienen técnicas. Recuerden, todo se aprende con técnica, todo tiene una técnica. Cualquier cosa que ustedes quieran hacer, tiene una técnica. Lo que sea. Prácticamente, hasta donde yo sepa ahora, no hay excepciones. No se me ocurre una cosa, porque de pronto algunos dirán, ay, pero el amor no tiene técnica. Qué inocente, qué inocente el que diga eso, que en eso no hay técnica. Porque, ¿venden libros para eso o no venden libros para eso? Si venden libros para eso, es porque tiene que haber técnicas para eso también. ¿Hacen videos para eso? Claro que hacen videos para eso. Entonces, sí hay técnica. Ajá, sí, las geishas, por ejemplo, son las expertas en técnica. Enséñanos, enséñanos líder. Ok, ok, listo. Exacto, por ejemplo, para conservar el matrimonio. Sí, y ustedes dirán, pero usted, ¿por qué no conservó el suyo? Ah, porque yo no sabía técnicas. Vine a aprender ya después. Qué tristeza. Bueno, no hay técnica, sino dímela y te conquisto. Oh, mala, mala. Ok, entonces, si yo estaba como muy distraído en otras vainas. Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta? La que sea, por favor, cualquiera, tranquilos. Recuerden, no hay preguntas boas, sino bobos que no preguntan. Y si no quieren preguntar, no crean que son bobos tampoco. Sino que no tienen la pregunta y no preguntan porque no hay, es que no quiero pasar por bobos. Díganme pues, ¿ninguna? Nope, no questions. Dale, yo tengo una pregunta con el gran sistema. Las palabras las vamos a ir sacando nosotros juntos. ¿Las qué? Las palabras, como por decir, hoy sacamos las 10 palabras que fue del 1 al 10. Pero, ¿ya ves que en el otro gran sistema nos dice 99? Sí, pero no, es que es diferente. Bueno, o sea, a ver, lo que pasa es que digamos hay muchas personas aquí que no manejan el gran sistema. Pues no creo que muchas, pero bueno, ahora hay personas que de pronto llegaron, recomendar, porque yo dije que este curso era para todo el mundo y que no necesitaban para eso conocimientos previos. Ahora, una pregunta, ya te respondo, Ale. ¿Hasta ahora lo que hemos hecho, creen que necesitaba conocimientos previos? Cualquiera, ¿no? Cualquiera, o sea, sirve de 10 años en adelante, yo creo. Listo. Entonces, eso que tú estás diciendo es el gran sistema que obviamente el que lo quiera, que sea nuevo hoy acá y lo quiera aprender, ahí está el video, yo lo voy a pasar a los grupos que vamos a crear porque parte del contenido de lo que vamos a hacer acá va a ser videos que también voy a ir creando. Entonces, por ahora sí lo puede aprender, pero no esto, esto, Ale, o sea, lo que vamos a seguir haciendo, ustedes deciden si lo quieren guardar con el gran sistema o con lo mismo que yo les voy a dar porque recuerden lo que les prometí, que cada una de las cosas que nosotros veamos acá, a ustedes al final les tiene que quedar grabado todo, ¿ok? Veamos de una vez si cumplo con eso, entonces escriban los números del 1 al 10 una vez más en esa hoja que tienen de ejercicio y van a hacer 1, la palabra con la que rime, no digan, no escriban nada, solamente en sus papeles que están allá, 1, escriben la palabra clave y así siguen con todas las demás, cuando lo hayan hecho con todas, entonces ahora empiezan, ¿cuál era la destreza que yo necesitaba aprender con el 1 con respecto a la historia o relacionado con esa historia que hicimos? háganlo ya, ¿por qué? ¿no? 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 me gusta ese comentario tuyo, Silvia, lo importante es saber la técnica y no sentir culpa, o sea, lo siento mucho para los que de pronto no les gusta esa frase, pero es verdad, es verdad, o sea, es verdad, no, mentira, yo estoy de acuerdo con eso, más bien, podrá estar equivocado, pero yo estoy de acuerdo, o sea, yo prefiero saber la técnica, usarla, pero no sentir culpa, o sea, yo no tengo por qué, lo que pasa es que mucha gente si utiliza algo y dice, no, eso, este, un ejemplo, un ejemplo bobo, bobo, pero es que ya lo quiero poner, miren, en serio, tal cual de la técnica, yo ya sé que a las mujeres les gusta mucho bailar, eso va como innato, a la mayoría les gusta bailar, entonces, yo en lugar de dármelas de muy intelectual, de, de, no sé, muy chistoso, lo que sea, pues simplemente aprendo a bailar, así no me guste, ven, y ya, y entonces, simplemente digo, no, sí, me encanta bailar, y me encanta bailar, pues como sé que a las viejas les gusta bailar, recuerden, viejas no es ofensiva en Colombia, ojalá no te voy a aclararlo muchas veces, viejas no es una ofensa, viejas está bien en Colombia, entonces, como ya sé que les gusta bailar, pues aprendo a bailar, y ya, sé la técnica, y no me voy a sentir culpable por eso, porque, ay, venga, es que veámonos otra vez, porque me gustó bailar con usted, por ejemplo, ok, yo no tengo por qué sentirme culpable con eso, es exactamente lo mismo, viejas y mujeres es lo mismo, no es nada peyorativo, ok, en Colombia, no, y no, y no, y no, ok, cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿cómo les fue, Isabel? ¿recordaste los 10, las 10 habilidades? Cuéntame, ¿cómo te fue? Pon el micrófono, Isabel, sí, cuéntame. Sí, sí la sé, sí la recordé, el primero, el desayuno, cuando estoy desayunando, estoy viendo un video, entonces estoy aprendiendo a aprender, porque estoy viendo algún video tuyo, sobre gramática o algo, el segundo, el arroz, ¿cómo conseguir mis metas? Voy corriendo, con el bulto encima mío, voy corriendo para lograr mis metas, planificar y lograr mis metas, el tres, es el pez, que Nemo está sacando sus burbujitas, y me está botando ideas de efectivas, de pensamientos efectivos. Muy bien. El cuatro, que es el gato, es el que tiene el reloj, el temporizador, cómo manejar el tiempo, organizarme con el tiempo. El cinco, el brinco, que estoy brincando, viendo mi programa favorito, con ese estoy haciendo lo de la programación neurolingüística, las técnicas de programación neurolingüística. El seis, que es el face, que tengo todos los contactos míos, entonces yo los analizo y les miro sus caras, y es cómo manejo los sentimientos, mis emociones, ¿sí? Veo las emociones de ellos, qué emoción tiene, si está triste, si está contento, lo que sea. El siete, que es el billete, que con lo que yo logro que los demás hagan lo que yo quiero, el ocho, que es Pinocho, que no sabe quién es, si es un niño, o si es un muñeco de madera, entonces, saber conocerse a sí mismo. El nueve, la nieve, poder hablar en público, y dominar un escenario. Sí, me acordé un chiste de Pinocho, pero no lo puedo echar, porque está en la silla de la indiana. ¿Y el nueve qué? El nueve, que es la nieve, poder hablar en público, poder dominar un auditorio. Y el diez, que son los pies, hacer que, ser líder, y que los demás me sigan, para ayudarlos, para salvarlos, para enseñarles cosas buenas. Muy bien, muy bien, excelente. Ok, muy bien, muy bien. Tranqui, listo, entonces lo voy a echar, como me dice tranqui. Una vez estaba Pinocho, pues como es un niño, se estaba masturbando, y se prendió candela. Ok, listo. Eso fue todo por hoy, espero verlos mañana, ya saben, si quieren invitar a alguien, mañana, día, ¿qué va, Liliana? El chiste es bueno, yo sé que es bueno, hombre, es buenísimo. Eso fue el descubrimiento del fuego, ahí empezó todo. El fósforo, el fósforito. Ay, ¿cómo quiero? Yo sé que es bueno. Bueno, entonces, este, ¿no tiene ninguna pregunta? En, no, yo no le expliqué, yo lo conté y no le expliqué. Yo no le expliqué, yo no le expliqué, yo no le expliqué. ¿No tiene ninguna pregunta, acerca de eso? Sí, qué vergüenza, Ingrid. ¿Alguna pregunta? Hagan alguna pregunta rápido, porque necesito zafar mero del chiste. Necesito pasar este momento de embarazo. Dime. Con respecto a, o sea, la técnica de, de, de aprendizaje, el gran sistema, y esto que estamos haciendo aquí, el tema de las historias. Lo que a mí me pasa es, que después que yo creo la historia, cuando estoy repasando, o sea, como que lo que yo creo, que es el objetivo, tú me corriges, si no es así, es decir la carpeta, decirte una vez lo que te tienes que aprender. La historia pasa automáticamente por la mente, es como la vía para. Sí, pero... Excelente, ese es el camino, ese es el camino, pero el destino obviamente es el contenido, el, exacto. Lo que te interesa repetir, es, carpeta, contenido, carpeta, contenido, carpeta, contenido. Sí, pero entonces para no esforzarme mucho, y para hacerlo más rápido, creo las historias. O sea, recuerden, recuerden, cuando no existía la escritura, hubo civilizaciones que avanzaron incluso sin tener escritura. ¿Cómo hacían para pasar el conocimiento si no había escritura? Y tampoco tenían, exactamente, Tatiana, pero ¿cómo eran esas historias? Tenían que meterle drama. Entonces el tipo, el sabio, el que se sabía la historia, mejor dicho, el que se la habían pasado, ponían el fuego, ponían la hoguera, y pum, y decía, y llegaba el animal, y traj, tenían que meterle todo eso. Que la Biblia, más o menos, ustedes leen la Biblia, y ahí en la Biblia encuentran eso. Estas historias son así como, wow, ¿para qué? Para que se quedaran. Esa es la clave, esas historias tienen que ser así. Sí, yo, o sea, no estoy diciendo que no hay que hacer las historias, sino que ya al final, cuando uno esté repasando, pero yo te digo, Ana, yo te digo, yo te digo, personalmente, personalmente, yo duro mucho tiempo recurriendo a la historia, para contar, o sea, esto que hice hoy, tal cual lo que hice hoy, o sea, yo, obviamente, yo debo manejar ese tema, sin problema, pero yo no me confío, yo no me confío, yo tengo las historias creadas, donde en el desayuno, yo me imaginaba pasando flashcards, ¿ok? Ok. Porque yo tenía dos estos, entonces yo llegaba corriendo, yo trataba de llegar a una meta, pero la tos no me dejaba, yo preparé todo eso así, el 3, el 3 y el pez estaba reunido con otros 7 peces, porque en el pensamiento efectivo son 7 principios, entonces hay 7 peces dentro de la pecera, o en caso de que me preguntaran, ¿y cuántos principios para enseñar? Por ejemplo, ¿cuántos son? Entonces, ok, 7, y así, el 4, el gato, pues con el reloj, el 5, yo brincaba, y cuando brincaba, aplaudía, ¿y para qué aplaudía? Porque una de las cosas de la PNL son las anclas, una de las cosas que tenemos que ver obligado en esos dos días. Sí, claro que tendrán la grabación, siempre tendrán la grabación blanca. Sí, imágenes, Silvia, y dibujos en las piedras, imágenes, o sea, todo es por imágenes, tienen que haber imágenes, y eso fue lo que hicimos hoy. Entonces, hoy empezamos con nuestra primera habilidad, que es aprender a aprender, y ustedes aprendieron a aprender. O sea, se aprendieron las 10 habilidades, utilizando una técnica de aprendizaje, la asociación, por medio de historias, creando las carpetas. ¿Cuáles son las carpetas? La rima, que cada número tiene del 1 al 10, y ya tienen la información, y ya. Lo que ella quiere decir, es que al final, ya no necesita la historia para recordar, Silvia, exacto, ya al final no se supone que lo necesites, pero, como les digo, no se confíen, ¿Ok? No se confíen, pero, pero sí, al final no es obligatorio. Ya. Ok, eso fue todo por hoy. Muchas gracias, nos vemos mañana, y qué bueno que hayan estado acá. Nos veremos. Mañana nuestra segunda, y última parte, sobre el aprendizaje. Luego seguimos con qué? El miércoles seguimos con qué? ¿Con qué? ¿Con qué seguimos el miércoles? ¿Con las gracias? Planificación. Las metas, ¿Ok? Dos días para eso, y así seguiremos. ¿Listo? Nos vemos entonces, ahora sí. Chao, chao. Un abrazo a todos. Chao, Lenda. Chao. Chao, Luisa. Chao, Tatiana. Chao, Nancy. Chao, Ana. Chao, Sandra. Chao, Chao, a todos los demás que nos vi hoy. Chao. 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 Chao.